¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo juguete que se llama Biomorph. Es un juego tipo metrubania, suslite, como cualquier otro. La verdad es que tiene muy buena pinta. Típico de reconstruir una ciudad, aprender qué ha pasado en el pasado, bla 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 bla. ¿Qué tiene este juego diferente respecto a otros? Pues que aquí coges las formas de las criaturas a las que vences. Eres como una especie de parásito, esto me lo invento yo, es como una especie de chupóptero de habilidades. Coges sus formas y te aprovechas. Este es el superpoder que le gustaría tener a cualquier persona en la vida real, el cual podremos por lo menos disfrutarlo en el juego y ser un poco yo frutas. Entonces familia espero que este juego que trata de ser un aprovechado de la vida os mole y os quedéis a ver el gameplay de aproximadamente unos diez minutos. bueno gente aquí comenzamos el gameplay a ver qué tal con mi inglés creo que voy a empezar a aprender inglés en youtube no porque claro a base de jugar juegos en inglés y no me enteró ni papo voy a necesitar aprender inglés o sea que gente suscribiros a mi canal a ver si salen anuncios consigo el paráner dentro de poco y con eso me puedo pagar un curso de inglés va y dice algo de que tiene que rescatar algo a alguien dice jefe quién es ella está hablando de una chica venga vamos al lío vamos a rescatarla a ver a ver nueva misión tenemos una misión misión principal que cleyo está en éstasis y necesita nuestra ayuda tenemos que por el explorar el lugar y encontrar una forma de llegar a ella no encontrará a ver tenemos aquí también el inventario con nuestras habilidades y el estatus vale perfecto vamos al lío la demo ya os digo pues macho madre mía vale 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 estamos aprendiendo a jugar la demo dura unos 10 minutos o 15 o así o sea que vamos a ver qué tal y mostrar las habilidades de manquismo de este canal a ver qué tenemos por aquí esto lo puedo romper vale tenemos aquí una habilidad guaparda no pues por ahí no puedo ir como como puedo vale a ver y si me dejo aplastar por esto a ver es que es que me voy a morir ojo del macho de verdad esto esto de oye abierto espera 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 aquí está abierto let's do slide no slide no 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 slide puedo bajar abajo eh ahí está ahí está vale 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 tenemos aquí algo un chip lanza un potente ataque de melee para hacer daño a los enemigos y que puedo lanzarlo a hacia donde quiera vale tengo que equiparme el chip que haces hostia se ha movido solo estaba pensando pero que está haciendo el el harlo este esto es muy intenso e impresionante están alardeando de que vamos a matar a tokiski básicamente vale o sea mi inglés no muy bueno pero llego a saber que están fardando es un nuevo ataque venga vamos al lío vale lo agregado ya automáticamente aquí en chips tengo los dos agregados o sea que perfecto perfecto gente ya podemos matar esto ya podemos matar el slide que nunca me acuerdo se ha abierto esto de lujo a ver oye que chulo esto no hay hay bichos arriba a ver si me caen no 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 me caen no me caen yo pienso que si esto abre la blast door donde está cleyo vale muy bien vamos a abrirlo y que como lo encienden esto no lo entiendo oh espérate que está pasando se ha abierto se ha abierto solo muy bien por qué crees que se ha abierto que haces a ver puedo subir no puedo hacer nada no pero algo ha pasado eso está eso está claro que algo ha pasado venga vamos para vamos para para atrás hoy va esto no es bueno punch se ha actualizado la misión a ver objetivo tenemos que escapar hay que escapar bueno nada simplemente menos mal que somos gente fuerte y nos podemos liar a a mamporros no aquí nos han encerrado familia vale 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 podemos podemos abrir vale 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 como no sé lo que acabo de hacer algo de la vida decía madre mía que ha aparecido vale esto parece el salvaje oeste pero en versión moderno vale 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 me gusta me gusta como pinta esto oh mamá ahora sí que sí ah no puedo controlar has entrado dentro de Torot ¿cómo has hecho eso Harlow? han pasado cosas en su cabeza entiendo como no 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 entiendo muy bien pero básicamente están hablando de por qué se ha metido dentro del bicho o cómo lo ha hecho habilidad adquirida biomorph para coger su forma y usar sus habilidades vale vamos a convertirnos me flipa esto eh del juego vale vale claro sin esas habilidades obviamente no podíamos no podíamos haber continuado a ver oye vamos a matar a este ¿no? coge esto no sé si ha cogido algo ¿no? la verdad a ver voy a pegar a este que eso siempre gusta anda mira tenemos un nuevo joder tenemos a verror aquí voy a morir voy a morir oye una una vidilla por ahí uuuh que he perdido he perdido bueno poco poco debe quedar ¿no? joder tío de verdad coño pues si tengo puedo disparar tío la manqueada es potente espera ¿cómo? ¿cómo regateaba? vale 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 así es mucho más fácil así es mucho más fácil vale esto ya está abierto en realidad eso ya estaba abierto familia lo que tengo ahora es poca vida vale he pillado esto deslizarme vale venga 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 easy easy me puedo ahí eso está eso es lo que quería yo hacer a ver vale ahí está no esto ya joder de verdad ahí está vale 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 uy mira ahí hay otro bicho de estos no pero ¿por qué soy tan malo tío? no me quedan malas al mía le puedo pegar a través de de la movida esta es como aprovechar el bug vamos a ello esto buscar ahí el joder tío me siento mal ahora como ser y como persona de aprovechar ahí las trampas del juego vale venga vamos a convertirnos y a tirar esto o no se ha cerrado vamos a morir bueno no ha dicho lo de vamos a morir pero vamos a imaginar que sí para darle de gama la puerta no se abre vamos a morir y dice Dai se puede interpretar como morir sí ya está me ha dado unos brazos vale ¿qué dice? no sé lo que es Wounds bueno bueno familia yo creo que vamos a dejarla de gamao aquí porque no creo que le quede mucho decían que eran entre 10 o 15 minutos y ya os he enseñado todo el juego en realidad comentadme qué os ha parecido este juguete a mí me mola todos estos juegos me gustan en realidad y si os ha gustado el canal pues suscribíos gente y nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme chao chau no 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 Gracias por ver el video.